Así es, Raicita, y es que el día de hoy decimos un ratito, vamos a darle pausa a todo lo que está pasando en el país, porque sabemos lo importante que también es para ti verte bien. Y ya sientes que últimamente, cuando te vas a tomar una foto, sientes una papada incómoda, ya buscas un perfil para que no se te note la papada, pues déjame decirte que sí hay solución, pero siempre con nuestras profesionales, con mi querida Liza, te bienvenida. ¿Cómo eliminamos esa papada? Gracias, mi querida Bellita, siempre es un placer estar en el programa y hablar de un tema que hoy en día se ha vuelto realmente muy común. Cada vez tenemos más pacientes en la consulta que buscan reducir esa molestosa papada, que a veces decimos, no sabemos por qué se puede formar y realmente son células que van aumentando de tamaño porque en la zona donde decimos el doble mentón, que es la zona donde está trabajando en este caso la profesional, estimulando la parte localizada donde se aumentan estas células grasas y que va a dar mayor volumen en esa zona y que genera esa papada que tanto nos molesta. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué procedimiento estamos haciendo y qué exactamente hace esta máquina de susto metal? Bueno, ahorita ya estuvo trabajando una radiofrecuencia que lo que va a hacer es estimular la producción de colágeno en la zona y al mismo tiempo ese infrarrojo que tiene permite aumentar la temperatura local para que se aumente, en este caso la lipólisis, que es la destrucción de grasa localizada. Y al mismo tiempo, si aumentamos la producción de colágeno, la piel se va a retraer para que cuando disminuye ese volumen de la papada no se quede tanta flacidez. ¿Cuándo sabemos que es una papada y que hay grasa ahí? ¿Y cuánto sabemos que es la piel, por ejemplo, que sentimos que se está desprendiendo? Bueno, cuando nosotros podemos tocar en esta zona, podemos palpar y sentir que de pronto no hay sostén en nuestra piel, podemos saber que es flacidez. Pero cuando hay volumen o normalmente si nos agachamos un poquito, podemos ver ese volumen de perfil, pues hay aumento de grasa localizada en esa zona. Depende mucho de la edad, de la alimentación, ¿de qué depende cuando comenzamos a sentir la papada? Bueno, hay factores en este caso hereditarios. Si papá o mamá tuvieron genéticamente esta tendencia a formar esa papada, nosotros vamos a tener también esa tendencia hereditaria a marcarla. Y en otros sí es alimentación, falta de actividad física y que aumentamos de peso y muchas veces también se aumenta en este caso en la zona de la papada. ¿Con este tratamiento más o menos desde qué día, desde qué periodo comenzamos a ver el cambio, la disminución de la grasa? Bueno, desde la primera sesión nosotros podemos notar los cambios aproximadamente a los 15 días. Ya se aprecian los primeros resultados de la primera sesión. Vamos a trabajar dos técnicas. En este caso hemos hecho la radiofrecuencia y ahorita ya va a ser una infiltración de una mesoterapia que colocamos de manera localizada a base de lecitina de soya que va a disminuir, en este caso, la grasa localizada, pero también tiene silicio orgánico que permite regenerar y disminuir la flacidez. Así que bueno, vamos a ver en este momento cómo vamos aplicando. Cuéntanos, ¿los pinchazos van a depender de cuánto, de cuánta grasa, la forma del rostro? Bueno, sí, va a depender mucho en este caso del paciente. De hecho, la cantidad que aplicamos va a depender del paciente. Si utilizamos un CC, dos CC, en la cantidad, en este caso, en la zona que vamos a trabajar específicamente. El medicamento va a actuar solo en esa zona, lo que nos permite moldear el ángulo mandibular, en este caso de la paciente, bajar el volumen y que ya no se vea su cara tan redondita, sino que vamos a perfilarle. Y vamos a hacer microinyecciones porque son dosis muy chiquititas que vamos a colocar en la zona y el paciente va a poder ver los resultados a los primeros 15 días de su primera sesión y el número de sesiones va a depender del paciente. Nosotros recomendamos que sean mínimo tres sesiones para que el paciente pueda notar los primeros resultados. ¿Cualquier paciente o cualquier persona es apta para este procedimiento? Sí, en realidad hablamos de pacientes sanos. De pronto, si hay pacientes que tengan enfermedades preexistentes, debemos analizar si de pronto tiene alguna alergia, algún medicamento específico como tal. Y en pacientes sanos podemos realizar, inclusive en pacientes que sufren de hipertensión, podemos realizar con toda seguridad este tratamiento súper seguro. ¿Cuál es el proceso después de...? Bueno, una vez que el paciente ha culminado acá, sin unas recomendaciones, el día de la aplicación, que no pueda entrar a saunas, piscinas, que no reciba el vapor directo para que no se genere una inflamación en la zona. Cuidarse del sol, protector solar, que recomendamos siempre todo tratamiento estético, que esta pantalla solar se pueda retocar cada tres horas y cada 15 días vamos a citarle a nuestro paciente, dependiendo en este caso del número de sesiones, para que pueda continuar con su tratamiento. ¿Es aconsejable utilizar algún tipo de faja después de...? ¿O simplemente con los cuidados del protector y no exponerse a la humedad? Si es que el paciente tiene mucho volumen de papadas, sí le recomendamos una mentonera para que pueda generar presión, que tiene que utilizar en unas dos a cuatro horas después del procedimiento que le hayamos realizado. Bueno, como hemos visto ahorita, lo estamos haciendo en vivo y es un tratamiento bastante rápido. ¿Un aproximado? ¿Más o menos cuánto tiempo nos demora? ¿Media hora? ¿Media hora, sí. 30 minutos que necesita, en este caso, el paciente de su tiempo. Cada 15 días realizaríamos las primeras tres sesiones, que sería un tratamiento inicial. Mi querida Liz, por favor, la gente que está en casa, cuéntanos un poco qué es lo que tienen que tomar las medidas previo a tomar esta gran decisión. Primero te hacen una consulta, haces una valoración. ¿Cómo funciona desde el día en que yo decido tocar las puertas del infartio? Claro que sí, la consulta es esencial, porque nosotros podemos definir ahí si es flacidez lo que tiene el paciente o si es, en este caso, grasa localizada. Perfecto, señores. Mi Liz, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te buscamos en las redes? Porque queremos conocer más de este procedimiento, porque yo sé que más de una en casa dice, ay, caramba, cierto que tengo papada. Pero sabemos que también hay una solución con nuestra profesional Liz Batió. Claro que sí, tenemos una oferta súper especial para las primeras 20 llamadas que se comuniquen con nosotros. Van a obtener su tratamiento inicial de reducción de papada por tan solo 100 dólares. ¿Qué tienen que hacer? Comunicarse con nosotros al 098-428-2126 para que usted pueda agendar una cita con nosotros, 098-428-2126. Y usted escoge el lugar que le quede más cerca, norte, sur, Valle de los Chillos, Cumbaya, en Quito y en Guayaquil, estamos en Urdeza Central. También nos encuentran en redes sociales como Liz Batió. Así es, señores, así que ya en este momento, decíralo, tener, mira, tener este, ese mentón tan bonito para que se pueda tomar las fotos que quiere, aparte que a uno como que le gusta verse bien. Pero a quien también le gusta verse bien es a mi querida Raicita para ver que está lista en el estudio número 50. Tenemos algunos estudios, ¿verdad? Aquí, para que vean.